y buenos días buenas tardes buenos chicos bienvenidos al capítulo número 12 de cast el crasher chicos en este capítulo pues perdimos aquí pero pues vamos a iniciar como que ya habíamos avanzado bastante avanzamos desde el barco esto los aliens esto y ahora vamos al castillo ah no compré nada espérate no puedo regresar salieron el mapa si ya de fuerza ya tengo todo dejo compro más curas necesito curas y podría llevar granadas pero la verdad no lo que sí quiero son emparedados no es que tengo que ir hasta allá por ellos ok ahora sí ya nos podemos regresar ahora sí si Esto es bueno. Ahora si, continuamos, perdón chicas. Quiero matar a estos primeros, a los chiquillos. Vamos a matar uno. Vamos. Esta madre, wey. Vamos a matar otro. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 No, entonces se me hace que falta algo, ¿verdad? Podría formar monadas nada más. Vamos a hacer esto. ¿Qué? ¿Alguien tiene una espada ahora? ¿Qué pedo? ¡Ataque! Quiero eso. ¡Ataque! ¡Ataque! Ok. 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 No se lo maté. No, los mataron, güey. ¿Ya se murió? Sí. Ok. El pajaron, ¡vergo! ¡No, no, no! Ok. 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 Ok.